Ante la creciente inseguridad en el país, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, señaló que una de cada dos empresas agremiadas ha sido víctima de delitos. Estados como Zacatecas, Guerrero y Tamaulipas son focos rojos para el transporte de mercancía. La creciente inseguridad es una situación que está en todo el país. Me toca a mí visitar dos a tres empresariales por semana y yo les pregunto a los empresarios, a los medios, a los ciudadanos qué les preocupa. Siempre sale el tema de la creciente inseguridad. Hicimos una encuesta a las empresas socias de Comparmex y lo que encontramos es que una de cada dos han sido víctimas de un delito en los últimos 12 meses. Y les preguntamos qué tipo de delito. Primero, robo de mercancía. Segundo, robo de vehículos. Y tercero, actuación de público. Desde este punto de vista y con los datos duros, hemos hecho propuestas al gobierno federal de que es tiempo de cambiar la estrategia. Nos han dicho que no la van a cambiar. Nos hemos dicho que al menos hay que ajustar la estrategia. Nos hemos dicho que va a seguir la estrategia. Es decir, hay temas en los que nos hace caso en las propuestas y temas en los que no estamos de acuerdo. Pero lo que recogemos de la ciudadanía es esta gran preocupación de que tenemos que recuperar ese México seguro, que como ciudadanos podamos circular por todo el país sin ser víctimas de un delito, que las mercancías y vehículos puedan llegar a su destino sin ser robadas y sin que exista el delito de la extorsión. Lo que sí ha reconocido el gobierno es que no han podido detener la extorsión. Una buena parte de esto tiene que ver con que se denuncia muy poco. Necesitamos avanzar desde la ciudadanía en la cultura de la denuncia.